¡Hey! Muy buenas familias y bienvenidos a otro nuevo vídeo del canal. Mi nombre es Jorge Hudson y en este vídeo vamos a ver cómo escrapear las preguntas frecuentes de Google con Python y una librería que nos lo va a hacer muy sencillo, sin complicarnos mucho la vida. Vamos allá con el vídeo. Bueno, el primer paso que necesitáis es instalar, bueno, obviamente tener Python en vuestra máquina instalar la librería PeopleAlsoAsk, separado por barra baja, así, ejecutáis este comando y ya lo tendríais para usar. Bueno, luego hay que importarla en el script, si importa así, ¿vale? Yo he puesto import y le he puesto un alias, para no tener que escribir todo este tochazo, para escribir un alias le pones un as y ya está. Entonces, luego yo lo que he hecho aquí son tres funciones, que uno es para obtener solo preguntas, otro para obtener preguntas y respuestas, otro para... y otro para preguntas ilimitadas. Y bueno, pues ya me da aquí la opción de elegir, que sí, entre tres opciones, o si elijo la primera, pues llama a esta función, si elijo la segunda, esta otra y la tercera, la última. Así que vamos a probarlo. Vale, nos pide las tres opciones, pues vamos a darle a la primera, vamos a decirle una palabra clave. Vamos a ver qué palabra clave le ponemos a estos coches... Seat, por ejemplo. A ver qué pregunta. Esto solamente nos va a dar preguntas. Concretamente, 15 preguntas solo. Porque se lo podemos poner aquí, le podemos poner más o menos. Bueno, a veces esto os puede pasar, que os aparezca en inglés. Esto se solucionaría muy fácil con una librería del Google Translator. ¿Vale? Google Trans, que se llama la librería. Y podríais traducir estas preguntas, traducirlas y mostrarlas... Y mostrarlas en español. De hecho, ya las podréis guardar en un CCV, por ejemplo, que aquí no lo hemos hecho, pero... Esto se puede mejorar todavía mucho. Vamos a hacer otra prueba. Vamos a decirle... Vamos a decirle, por ejemplo... Coches eléctricos. A ver qué pasa. Pero ya os digo que estas preguntas las cogéis, las pasáis por... Por DPL, por ejemplo. Por algún traductor y estas preguntas os pueden servir para vuestro contenido perfectamente. Aquí dice... Respondiendo a coches eléctricos. ¿Por qué los coches eléctricos nunca funcionarán? ¿Qué pasará con los coches eléctricos en el futuro? ¿Los coches eléctricos pueden llevar gasolina? ¿Qué ventajas tiene un coche eléctrico? ¿De dónde viene la energía para los autos eléctricos? ¿Qué ventajas tiene un coche eléctrico? No te las va a sacar todas. Te va a sacar... Te va a sacar... En este caso nos saca solo tres. Pero fijaros que... Bueno, aquí tenemos la respuesta. Y podríamos coger esta respuesta y pasársela a OpenAI para que nos la reescriba y todo eso. Y luego podríamos guardarlo en un CSV, por ejemplo. O sea, podemos hacer cosas muy interesantes con esto. Y ya luego, por último, tenemos la de generar preguntas ilimitadas. El problema de esta es que si la utilizas mucho o lo que sea, te puede bloquear Google. Tendrías que ir utilizando Proxys. Vamos a buscar otra cosa. Vamos a buscar, por ejemplo, posicionamiento web, por ejemplo. Y ya hasta que queramos pagarlo. Por ejemplo, nosotros podríamos, cuando saque 10 preguntas, podríamos hacer que nos diga ¿Quieres guardar o capturar? Por ejemplo, cuando queramos salir pulsando una tecla o algo y nos dé la opción de guardar todas las preguntas que ya hemos guardado, ¿no? Que ya tenemos aquí. Habrá algunas que nos pueda valer, otras a lo mejor no tanto, pero aquí tenemos ideas para hacer un buen contenido. Así que, bueno, vamos a parar esto porque parece que se ha quedado un pelín colgado. Y, bueno, para obtener las preguntas solo sería el método de la librería GetRelationRelatedQuestions que le podemos pasar dos parámetros. Lo que es la palabra clave y el número de preguntas frecuentes. Luego, para obtener la respuesta a la pregunta, pues le pasamos la pregunta con la función esta de la librería que se llama GetSimpleAnswer. Y nos iría apareciendo aquí. Yo la estoy imprimiendo aquí. La meto en una variable que se llama Response y la voy mostrando dentro de un bucle, como veis, un bucle for. Y luego aquí, la última, pues lo mismo, preguntas ilimitadas, metiéndolo en un bucle, de esta manera. Y ya está, me pasa que esto, por lo que os digo, os puede llegar a bloquear Google con el tema este del CAPTCHA. Esto es el código. Muy sencillo, o sea, lo que hace realmente todo viene a ser la librería con esta línea. Y ya luego nosotros, pues, esto lo podemos trabajar de muchas maneras. Ya hemos hablado aquí de varias ideas. Así es que, bueno, si te ha gustado el vídeo, te recomiendo que te suscribas al canal, le des un buen like a este vídeo y nos vemos en la próxima. Bueno, también puedes seguirme en Twitter. ¡Suscríbete al canal!